Buenas tardes a toda la comunidad, bueno como dije anteriormente estoy muy emocionada, estoy muy contenta de llegar a este día histórico como decía recién don el señor alcalde Denis Cortés Vargas, que lo hemos esperado por muchos años y sobre todo es porque ahora vamos a tener un jardín que le va a entregar a los niños seguridad, oportuno, pertinente, con una educación de calidad y con un equipo educativo profesional que se ha mantenido durante años entregando el cariño, el compromiso, porque igual ha sido difícil durante todo este periodo, pero esto nos da la energía para seguir trabajando con todo nuestro amor y nuestro cariño y también sé que es un día muy importante para la comunidad y para los niños y los invito a que continúen con nosotros y repito, estoy feliz, emocionada y lo comparto con ustedes. A mí hace varios años atrás, antes que asumiera su primer periodo don Denis, me invitó a la señora Hermedinda que la acompañara para comenzar nosotros a ver la forma de que acá se construyera un jardín y de hecho ya después fue pasando el tiempo hasta que se logró la construcción del primer jardín, buscamos los chiquititos, me recuerdo, casa por casa, fueron como cinco niñitos, los primeros que fueron los alumnos, entre ellos mi nieto que ya ahora tiene 14 años, y de ahí comenzó, entonces esta lucha de seguir, que este jardín que siga funcionando en este sector ha costado mucho, bien lo decía el señor alcalde recién, de que se hicieron bastantes reuniones acá, hasta en los containers, y nosotros seguimos asistiendo a las reuniones con ese fin, ¿para qué? Para que no lo dejaran de lado este jardín, porque pensaban eliminarlo, y gracias a Dios que nos opusimos todos en conjunto con el alcalde y no se hizo eso, así que nosotros estamos felices, ojalá que veamos luego esta obra ya concreta, concreta, y me pareció muy lindo, esto va a elevar el nivel de acá del sector, porque esto los beneficia a todos, todas las poblaciones aledañas benefician acá, de los chiquititos. Estamos felices, agradecidas también por la gestión de nuestro alcalde, hasta el momento que todavía tenemos a Don Deni, ojalá que sigamos en la misma línea, para que esto siga funcionando bien y bonito, y tratar y pedirle a todos los vecinos que lo cuidemos, que eso es lo más importante. Muchas gracias. Entonces hay una planificación de ciudad, un trabajo que hemos hecho entre todos. Es por ello de que yo les agradezco enormemente a los apoderados, vuelvo a decir, de que me dio mucha alegría un día que vine para acá, que personas del centro traían sus bebés para acá. En el balcón venían apoderados, hijos de médicos acá, los vi, qué bonito eso, qué lindo, cómo se mezcla realmente la población con otras partes de la comunidad. Eso, cuando hablamos de esas cosas, es que queremos igualdad. No tan solo en la igualdad como en otras cosas, sino que también en la igualdad del trato, en la igualdad de la calidad y el tipo de enseñanza, porque la enseñanza que entrega el servicio público es de excelencia. Nosotros teníamos alrededor de 6 o 7 jardines. Orgulloso, logré 4, no sé, o 3 jardines en los sectores rurales. Precioso, me gustaría que los visitaran. Precioso. El de Asiento Viejo, Limau y Escañas. Y otros en La Villa. Y aquí en el Mundo Nuevo. Dijeron, pero cómo se le ocurre hacer un jardín en una sala con el Mundo Nuevo, si son tan desordenados. El primero que hice cuando yo llegué como alcalde. Y ha sido el más exitoso también. Y los vecinos lo cuidan. Y les falta espacio para seguir recibiendo niños. Y eso, y eso tenía una señal enorme. Que no hay que discriminar a nadie. Y cuando la gente se siente incorporada, tomada en cuenta, responde a la altura de que uno espera. Por eso que yo digo que estamos haciendo algo histórico. Estimado, estimada tía, muchas gracias nuevamente. Queda poquito. Así que, ya esto va a partir. Va a haber algo de ruido en algún momento. Seguramente, porque viene la construcción. Y agradecerle, señora Melinda. Gracias a todos los dirigentes por haber también tenido la paciencia. Porque muchas veces también nos podían haber criticado. Porque a veces la gente pierde la paciencia y al primero que tienen al frente le critican. Y fuimos nosotros los que más trabajamos, los que más hinchamos. Yo me opuse que dejaron abandonado esto. Por eso lo decía Evelyn. Por eso que a mí es simbólico. Y esto es muy, muy importante para todo este barrio tan hermoso y tan buena gente de estos sectores. Así que muchas gracias. Agradecidos por todo. Y bueno, y que esto sea un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!